Hola a todos, vamos aquí en directo para ver Estoy ya en tu Ango para pasar el El 12 de mayo Vamos, vamos a hacer el intro En tu pasión Dejé Su crey En tu Poco más tuve Feliz Tierra de las Madres Virgen María Hola a todos, bienvenidos hoy Una vez más Este año Ya estamos aquí También Tarancón Y también Todos Tarancón Dicen que sí podemos llegar Podemos tener Las tratas llevadas Y vamos a regresarlos Cuando sigan el Día de las Madres Sí van a Ser Y van a tener una pequeña Procesión con Todas las vírgenes De Guadalupe Y todo Pero van a hacer cuantas situaciones En vez de pasos De la Semana Santa O de la Virgen Y tenemos La Virgen de Guadalupe Sacra Corazón La Virgen de los Dolores La Virgen María Otra Otra está De la Virgen de Guadalupe La Virgen de Lepidar No, no, no No, no No se las habla Quiero que lo diga La S 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 La Virgen de los Dolores Tenemos aquí para Que algo va a pasar El 13 de Mayo Un beso de la mamá de Alex Que dice a Alex Que Alex dice a Carlos Que Más tarde vamos Que Va a aparecer La imagen de la Virgen Vamos a verlo La Virgen María Es una Virgen María La Virgen es una Hermosa Virgen Que viste Todos los años Su imagen parece el cielo Que el Sende el COVID Si mueres Hace ella Muy 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 Tuiste También hay unas Virgenas Que están puestas Como la imagen De la Virgen De la Soledad Como la imagen De la Virgen De la Soledad Que ella Quiere saber Por qué El COVID Si muere Está en todos Los cielos El COVID Si muere Fertó a unas Personas Que hace La Virgen Muy triste Que ese es Mario Como en Unos largos Tiempos La Virgen Si fue La Virgen Cuando su Hijo Murió En Jesús Mariel También Mariel La Virgen La Virgen De la Esperanza Que de esas Imagen De la Virgen Tan Cristi Que el Coronavirus No acaba Este Cristi El Diablo Hizo Todo eso Y Dios Necesita Puede hacer Angor De esto Puede tener Enfermedades Y matar Las personas Vamos a ver Esto Pip 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 Rapido Estaba Luzando No Pip 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 Las personas Muerten De coronavirus Ponde el fuego Por el fuego Most Pero Hay una cosa La Virgen Va a estar feliz Rápido La Virgen Va a curar Todo esto Ella va a fixiar De la Reina De la Poder Unangles La Virgen María Va a curar Todos Y el coronavirus Pero no va a resucitar Los muertos Que murieron Tampoco Jesús Dios Porque Ya están Con el cielo Es la Virgen María Que ella Es hermosa De la Virgen 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 Ya regresamos ¿Viste? ¿Ya viste eso Que la Virgen Va a palacer Al cielo Y va Y su Ya O va a venir Abajo No sabemos Cuál Tiempo Pero Hoy día Día de las Madres Más tarde Vamos a seguir Una fiesta Para celebrar El Día de las Madres Con todos los muertos Datum Films Nuevos videos También Vamos a comentarlos De que Tú visites El Origuero También Nuestra noticia Predición Como todos los años Bueno No todos No celebramos Día de las Madres Bueno Es nuestro primer año Porque Celebrar Ya Nuestro veinte Uno Abenezano Y vamos a celebrar Lo que Día de las Madres Para todos También Un gran final Que va a ser El Día de las Madres En El Día de las Madres Para ver La Vir Y Chalo De la Virgen Pues sí Va a aparecer El Día de las Madres En Jueves Chalo Va a salir En Miércoles Luego Vamos a ver Las noticias Para terminar Este Día de las Madres Y el Y el Y el Y el Y el Y el Ya vamos a tener Una tradición Sin Que va a ser Bueno Nos vemos Más tarde Adiós Chau 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 Chau